Música Carnes de la Hacienda es una empresa familiar, socialmente responsable, con tradición, historia y experiencia con más de 25 años. Música En el año 2016, con la visión de crecer y fortalecer los procesos, se toma la decisión de convertirnos en una planta procesadora de carne, bajo el nombre de Carnes de la Hacienda, Sociedad Anónima, la cual trabaja bajo principios y estándares de calidad, requisitos de inocuidad, regulaciones legales y prevención de los peligros relacionados a la higiene alimentaria. Todo esto bajo la mejora continua de nuestros procesos, garantizando con ello los productos cárnicos que le ofrecemos a nuestros consumidores. Actualmente, contamos con dos ubicaciones, las cuales están equipadas con tecnología y equipo de primera, para realizar nuestros procesos debido al crecimiento y demanda del mercado de carnes. En el mercado existe aún una gran oportunidad de crecer y otros nichos de mercado que alcanzar. Es por ello que Carnes de la Hacienda ha decidido siempre buscar certificarse para alcanzar mayores y mejores estándares. Actualmente, contamos con la certificación otorgada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, siendo el establecimiento número 285 aprobado desde el año 2017. En Carnes de la Hacienda creemos y confiamos en nuestro personal, y es por ello que constantemente capacitamos a nuestro personal. Invertimos en infraestructura, maquinaria, transportes, canales de venta y distribución. Durante estos 25 años, nos hemos adecuado a las necesidades del mercado y en ofrecer a nuestros clientes garantía en la calidad e inocuidad en los procesos de nuestros productos, contando para ello con personal altamente calificado, instalaciones de primera, equipos con la tecnología adecuada para la conservación y manejo higiénico de nuestros procesos. Nuestro objetivo primordial es procesar y distribuir productos cárnicos con los más altos estándares de calidad e inocuidad y servicio, garantizando con ello la satisfacción, confianza y fidelización de nuestros clientes. Queremos ser promotores del desarrollo en la región a través del valioso aporte de cada miembro de nuestro equipo, utilizando mecanismos de trabajo que nos consolide como una empresa socialmente responsable. Contamos con instalaciones y equipo de vanguardia para los procesos que realizamos, siendo ellos maquila, almacenaje, distribución de productos cárnicos de la más alta calidad e inocuidad. Actualmente, nuestros productos los comercializamos en supermercados, industria restaurantera, industria hotelera, industria de procesado de embutidos, entidades gubernamentales y consumo diario. En nuestras plantas realizamos cinco procesos. Deshueso, producción, limpieza de piezas, almacenaje y distribución. Queremos hacerlos parte y que conozcan lo que hoy en día somos, impregnarlos de nuestra pasión por la carne.